Te invitamos a escuchar Contrapunto. Contrapunto, hoy con Víctor Orellana, sociólogo, uno de los directores de la Fundación No21, que debutó este año con la organización de un ciclo de debates sobre la revuelta estudiantil, sobre la educación contra las cuerdas, una especie de tanque de pensamiento para los movimientos sociales. Víctor, gracias por estar acá. Estamos por Radio Tierra, en www.radiotierra.cl. Lamentablemente nos retransmitía también la radio galáctica de San Antonio, pero ha sido obligada a silenciar sus emisiones. Probablemente su director, Alfredo González, va a ser formalizado en virtud del artículo 36BA, que es la lucha de las radios comunitarias. Ya ves que en todas partes hay problemas. Así es la vida, así es Chile. Así es Chile. Bueno, vamos a hablar de No21 también, para que nos explique si es un think tank. Pero el tema es el lucro en la educación. Es un tema candente hoy día, su eliminación. Se ha retomado esta como una de las demandas para las movilizaciones. Con la ayuda comentábamos aquí fuera de micrófono un poco del informe de la visibilidad que ha tenido el informe de la Cámara de Diputados, pero también el listado transversal de nombres que aparecen vinculados a la educación privada como negocio. ¿Hay cosas nuevas realmente en el informe de la Cámara de Diputados? ¿Qué crees tú? Lo estoy pensando un poco porque, no sé, tenemos este libro de la María Olivia Monquer del año 2007, que en su momento como que nadie le dio la mamina, o sea, no salió ni en horario prime de televisión y nadie hablaba de esto, salvo los dirigentes estudiantiles y las personas de un ámbito, de un círculo bastante más estrecho que está diciendo, oye, ey, ey, aquí hay un estudio concreto de que se está lucrando en la educación y nos están, nos están, bueno, en fin. ¿Qué dices tú? A ver. ¿Qué cosas nuevas hay en el tema? Sí, de partida el lucro es una cosa que todo el mundo sabe que se lucraba. Acá no hay ninguna sorpresa para los especialistas, los que se gusta autodenominarse los expertos en la materia, los políticos, las instituciones, todo el mundo lo sabe perfectamente. El lucro es una realidad. Lo que sucede y lo que ha pasado ahora es que gracias a la movilización estudiantil, la vista gorda que se hacía respecto de la ley hoy día está empezando a ser más cara para los distintos actores. A nosotros comentamos ayer con algunos amigos, nos gusta hablar de esta idea del traje invisible del emperador. Aunque todos sabían que el emperador andaba en pelota, se quedaban callados porque era más correcto decir, no, que acá la ley, era poco correcto decir que hay una ley que se estaba violando, era una ley que prohíbe el lucro de la universidad. Bueno, el que más lo sabían eran los que estaban pagando la educación, por supuesto, ¿no? O sea, yo ni siquiera sé si es que la gente lo ha naturalizado. Como un gasto más, los servicios. La luz, el agua y la educación. La gente sabe que el tipo que le provee la luz, que le provee el agua está lucrando. La gente sabe y lo tiene, no es que les guste, es que las cosas son así. Si lo que es chistoso es que, como hay una ley que dice que las universidades no pueden lucrar, una ley de la dictadura, como está parte de la normativa, había que fingir, digamos, había que hacerse los lesos. Pero todos sabían. Entonces, lo que sucede ahora, gracias al movimiento estudiantil, que está saliendo un poco más cara a la hipocresía de que el emperador está desnudo. Esa hipocresía hoy día es un poco más explícita y es bastante patética, la verdad. Entonces, esta hipocresía respecto al lucro es lo que este informe, por primera vez es un poder del Estado, lo reconoce y lo explícita. Ahora, hay un antecedente, yo el otro día estaba revisando, la Comisión para la Educación Superior que convocó a la Presidenta Bachelet, la Presidenta Bachelet, y que en un inicio contaba con representación de movimiento estudiantil, pero que los estudiantes la abandonaron por no estar de acuerdo con la... Comisión del 2006, ¿no? La 2007 en este caso, la 2006 fue la de los pingüinos, la que sea. Pero esta fue otra Educación Superior que la ha presidido Carlos Peña. Y en el informe está claramente explícito que hay lucro en la universidad. El presidente Lagos tiene unas declaraciones que los muchachos de la FED hace un par de días nos recordaron en un video diciendo que es legítimo que haya lucro en las universidades y así la lista suma y sigue. Y hay gente trabajando, observando en estos diarios que no se lee mucho, en el Diario Financiero, el Cuerpo del Mercurio. Hace cuatro, tres, cuatro años, declaraciones... La media pauta. Claro, acá... La media agenda. Nos ha ido bien con el negocio, esto está todo bien. Entonces, de nuevo hay poco. Si lo que sucede es que a raíz de la movilización social, cosas que se sabían, cosas que se sabían... Son más poperas hoy en día, son más explícitas. Hoy en día cuesta más caro hacérselos lesos. Cuesta más caro y quizás hay un nivel también para valorizar lo que ha sido las movilizaciones estudiantiles. Se ha logrado que la población, las personas, todo el mundo, tenga más conciencia respecto de... O sea, ha avanzado algo de decir, bueno, de cuestionarse esto, ¿no? A ver, pero esto no era un derecho, o esto no era gratis, o esto no es gratis en otras partes, o no es gratis, pero por lo menos, no sé, es pagable, ¿no? Pero vamos por partes. Primero uno tiene que preguntarse por qué toda la sociedad chilena está preocupada por la educación. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a esto? Lo que sucede es que en Chile, digamos, la única posibilidad de la gente de mejorar su estatus social son dos. Uno, endeudándose para consumir, y dos, estudiando. La gente no puede, no tiene condiciones para organizarse, ni se le permite, digamos, formar sindicato, y a partir de eso pelear por un mejor estatus de vida. Entonces, o te endeudas, o estudias. ¿Cuál es el problema de endeudarse? La gente lo intentó, mi familia también, todos lo hicimos en los noventas. El problema es que cuando uno se endeuda por consumo, eso no le asegura a la generación siguiente, a tu hijo, no le asegura un mejor estatus. Entonces, lo que tienes que hacer es que tu hijo estudie. Es la única posibilidad. Eso coincide que en el caso chileno, la educación está profundamente mercantilizada. Entonces, la única posibilidad que usted tiene, que tiene la gente común y corriente para mejorar su nivel de vida y para darle un mejor, pasar a sus hijos, es que su hijo estudie. Y como vivimos en un sistema, lo que nosotros hemos, bueno, lo que todo el mundo denomina Estado subsidiario, en que la acción pública, la acción del Estado, se entiende como una ayuda a los más pobres, si uno no es considerado población focalizada, si uno no es considerado alguien que deba recibir ayuda estatal, como la gran mayoría de los chilenos, uno tiene, su única posibilidad de darle un buen pasar a su hijo es endeudarse, es pagar uno de los aranceles que son más caros del mundo. Entonces, lo que ha hecho el movimiento, lo que ha hecho el movimiento social y su gran mérito, es que la política en Chile, que estaba hablando de puras cosas, antes del movimiento de los estudiantes, ¿de qué es hablar la política chilena? Si Fulvio Rossi se separó de Carolina Toá, estábamos hablando de las piñericosas, de que si la chaqueta de piñera era roja o azul, que si el logo del gobierno era chulo o estaba bien hecho. Mientras la política chilena estaba en eso, en sus propias cosas, y toda la gente decía, miren, acá mi vida cotidiana va a seguir igual, yo por eso no lo escucho, el movimiento dice, ojo, la política tiene que referirse a estos problemas. Y es un gran mérito también del movimiento estudiantil haber puesto esa agenda, de lograr o instalarla. Bueno, vamos a materia, Víctor, Víctor Orellana de Novo 21. El tema de ampliar la focalización y hacer estas correcciones de mercado, ¿qué opinión tienen ustedes respecto de la salida a la banca, por ejemplo, del crédito del CAE famoso, el crédito, ¿cómo se llama? Con aval del CAE. El crédito con aval del CAE. Porque eso constituye un paso adelante. Mucha gente dice, oye, pero los cabros ganaron, pues imagínate lo que fue sacar a la banca del CAE. Eso es un gran paso, ¿por qué no se levantó más como un triunfo? ¿Por qué no dijeron ganamos? Etcétera. A ver, vamos por parte. Por nombrarte una cosa. No, no, sí. Lo entiendo perfectamente. Lo que hay es un tema, como la esperanza de la gente, la única posibilidad de hacerla a partir de las deudas, lo que hicieron los gobiernos de la concertación, que mantuvieron los esquemas y las reformas básicas que se hicieron durante los años 80, durante la dictadura, lo que hicieron los gobiernos de la concertación fue profundizar más, fue profundizar mucho más la mercantilización de esta llamada, de la educación, de la mercancía de la educación. Y ahí eso les ocurrió que para que estudiaran los sectores más pobres, como no podía haber educación gratuita porque el Estado no tenía que pagárselo para que siguiera estudiando más gente, lo que había que hacer era subsidiar a los bancos para que los bancos les prestaran plata a la gente. Y este... No fue la idea original, se me va a caer el carné. Yo estudié con crédito, con crédito, no con aval, no con aval de la... No, no, yo estoy hablando del crédito del Estado, el de 2005. Claro. No, el Fondo Solidario es otro crédito. No, por eso te digo, la idea original... Claro, pero son dos reformas distintas. El copyright, digamos, de esto, de las reformas originales era, no sé, que el Estado avalara, ¿no? De hecho, en el ladrillo, en el ladrillo, que es el documento donde está... El libro, claro. El libro, digamos, donde está el sustento más denso del gobierno militar, de la reforma económica, los créditos tenían que ser estatales. La dictadura nunca se llegó a imaginar que iban a haber créditos bancarizados, subsidiados por el Estado. Eso es harto decir, porque se lo imaginaron todo. Yo te lo puedo avalar y te lo puedo mostrar en la documentación. No, digo, se lo imaginaron todo en términos de maximizar ganancias y de meter al sistema financiero al cuento, digamos. Quienes promovieron el ingreso en las condiciones que ingresó la banca, porque la banca no es cualquier condición en la que ingresó a este negocio. La banca recuperaba con utilidades la inversión al momento de recibir la licitación del crédito. O sea, antes de cobrar el crédito, la banca ya tenía ganancia. Entonces, ya tenía una doble ganancia, porque el Estado le pagaba lo que se llama un sobrecosto por un problema de diseño en el crédito coral del Estado. Entonces, el banco, al momento de comprar los créditos del Estado, ya tenía ganancia. O sea, el Estado ya se los pasaba. Después, cuando le empezaron a cobrar a la gente, tienen una segunda ganancia. Entonces, era tan ridículo el diseño del crédito coral del Estado que uno terminaba pagando, eso salió en la prensa, deudas de carreras que costaban 6 millones de pesos, uno podía terminar pagando perfectamente carreras de 30, o sea, uno podía terminar pagando 30 millones. 30, 20 millones. Como una casa. Entonces, ¿qué es lo que hizo Harald Beyer? Simplemente aplicó, no tuvo que salirse del diseño, del modelo actual, sino simplemente tuvo que hacer una aplicación menos ridícula del modelo actual. Una aplicación menos tonta, menos burda, menos explícita, menos... Más original. Claro, y más... No, te lo digo en términos políticos que es gravísimo. Ahora, sin el apoyo, sin la fuerza del momento estudiantil hubiese sido imposible que sacaran a la banca. De hecho, el ministro Vitar, ministro de la era Lago, digamos, y personaje vinculado a Vincel Bachelet, dejaron explícitamente claro, cuando emergió el movimiento del 2011, su defensa de la política al crédito penal del Estado. Entonces, es muy ridículo que gente que se autodenomina socialista defienda a los bancos y que Harald Beyer, un conocido hombre de derecha, saque a los bancos de la educación. Y eso es lo único que le dice a la gente, es algo que la gente ya tiene bastante claro, que ambas coaliciones están metidas en este cuento. Una más que otra, parece, ¿no? Están metidas en este cuento. Y uno puede hacer diferencias de grado, digamos, uno puede hacer diferencias de grado, pero lo cierto es que la mercantilización de la educación y las enormes deudas que tiene que pagar la gente. Y el enorme grado de... Fíjense que en Chile la gente se acostumbró a que para obtener un derecho tiene que mentir en un formulario. Tiene que acreditar a partir de postulaciones, tiene que hacer trámites, cuando son cosas que le corresponden por el solo hecho de pertenecer a un determinado país. Siempre cautelando, o sea, siempre está ahí mintiendo, entonces tenés que... ¿Y quién tiene la responsabilidad de eso? La tienen los que no gobernaron y no pueden esconderse. Hoy día tienen que definirse o están con la sociedad porque la sociedad lo que se cansó es de que la educación tiene el mercado. O están con la sociedad o están con el mercado y tienen que definirse. Vamos a hablar de eso también, de la política. Ahora, para ir clarificando, esta discusión famosa sobre los deciles, ¿no? ¿Hasta dónde va el foco de la focalización? ¿Sobre cuáles deberían ser gratuidad? En fin. ¿Por qué sería regresiva? Porque esa es la opinión, ese es el argumento, uno de los argumentos matrices. La gratuidad puede ser vista también como un voucher? O sea, ¿se podría, bajo el concepto de Estado subsidiario, pagar la educación? A ver, vamos también por parte. Lo que hace un Estado subsidiario es decirle a la gente, miren, la educación no es un derecho para todos. Nosotros como Estado solo vamos a ayudar a la gente que no pueda proveérsela por sí misma. En Chile, un buen chileno que no la pueda pagar. Lo mismo pasa en salud. En salud, a usted nosotros le vamos a ayudar solo si a usted le faltan las lucas. Si usted tiene estas lucas, vaya a un isapre. Y vaya a la clínica a las condes, y nosotros bajo ciertas condiciones, y bajo ciertas enfermedades nosotros le vamos a dar el subsidio auge o el que sea, digamos. O el que sea. Nosotros eso, ¿qué es lo que sucede? No es que se privatizan los colegios, no es que se privatizan las universidades, se privatizan los derechos de la gente. Y la gente deja de tener derechos. Yo tengo derecho a caminar por la calle. Tengo derecho a caminar por la calle porque la calle supuestamente es de todos. Entonces puedo desplazar e ir a ver a un amigo. Cuando a mí me colocan en una autopista que me cobra, yo pierdo el derecho a caminar por la calle y tengo que pagarlo. Esto es lo que sucede en educación. Entonces, ¿qué es lo que dice el ministro Beller, la derecha y una buena parte de los intelectuales y políticos que gobernaron el país durante 20 años en los gobiernos de la concertación? Si yo en ese modelo yo le doy plata a los más ricos, es un contrasentido. Porque si yo digo como Estado que voy a... Como decía el presidente Lago, hay que hacer discriminación positiva. Los recursos a los que más tienen. Si yo en ese modelo de Estado tomo recursos y se los doy a los ricos es un contrasentido. Como decía el ministro el que tocaba la guitarra y que era bien hippie, el ministro de Hacienda, Isaguirre. el Hood Robin, no el Robin Hood. Le roba a los pobres para darle a los ricos. Está bien. El punto es que nosotros no estamos, lo que plantea el movimiento social y lo que planteamos nosotros desde la Fundación 921 no es mantenernos en este modelo. Si no cambiará otro distinto. Donde ya las reglas de juego son distintas. Y la cosa tan sencilla que nosotros estamos diciendo es que la educación deje de ser un espacio donde exista focalización y donde exista derechos solo para algunos y haya para todos. Vamos a ir a esa... ¿Por qué eso no es regresivo? Sí. ¿Y tú lo explico bien? ¿Por qué eso no es regresivo? Porque la única posibilidad de que exista igualdad en la educación, igualdad en la... es que los estudiantes de distintos sectores sociales se conozcan. Interactúen unos con otros. Supuestamente se nos dice que los sectores más deprimidos de la sociedad, los sectores más vulnerables tienen mucho que aprender de los más ricos y por lo tanto sería bueno que tuvieran lo que se denomina educación el efecto pares. Aquellos que tienen... Que los que tuvieron menos puedan conocer a los que tuvieron más y puedan... Yo también creo que los que tuvieron más la haría harto bien conocer a los que tienen menos. Y eso solo es concebible en un modelo en que para la educación ese niño de alto recurso y el niño de bajo recurso valen lo mismo. Y se consideran en cuanto ciudadano. y la educación es ciega respecto de la condición económica de ellos porque en el aula esa condición económica no va a entrar. Eso significa que para el niño rico la educación también es un derecho. Otra cosa vemos como sociedad cómo costeamos eso. Cómo lo pagamos. Detrás de la idea de educación gratuita está que la educación no sea un negocio, que no sea una mercancía. Cómo lo pagamos. A partir de los impuestos a los más ricos. Por cierto, y los impuestos al capital y los impuestos a la empresa que en el caso chileno son muy bajos y eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo reconoce tal como reconocen que hoy hay lucro en la educación. Entonces, ¿y de qué se trata? No se trata de focalizar mejor ni de focalizar al revés. Se trata de que la educación sea un derecho donde el mercado no se meta y poder que mi relación con mi profesor no dependa del mercado. ¿Cuánto vale esta cuestión? A ver. ¿Vale más que focalizar ampliamente o ampliar el foco, digamos, la focalización? Uno puede decirle a la gente, mire, ya, volvámonos locos. En un Estado subsidiario pensemos que el 99% de la población hay que ayudarla y solo hay 1% más rico que el Estado no lo va a ayudar. Por ejemplo. ¿Qué es lo que hace? Yo le paso mi chequecito a la gente. Le digo, ya, señora, usted es libre de ir al mercado, su voucher. Y la señora en el mercado va a optar. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Se va a segmentar. Porque la gente que tiene menos dinero, la gente que tiene menos plata, no va a poder colocar por encima del voucher que le da al Estado otra plata más. Exacto. Y se van a ir a otros colegios. Miren, cuando colocan un mall... Como la señora que, como se llama, la alcaldesa que gana 3 millones y toda la casa, ¿verdad? Por cierto. Si yo en una villa coloco un mall, coloco un centro comercial, ¿ya? Y ese mall va a determinar a gente, gente de clase media. Pero después al lado construye una población, un bloc de estos campamentos de cemento como los que nos construyeron todo este tiempo, estos 20 años. La gente más arribista, más de clase media, que tenga más recursos, va a dejar de ir a ese mall y va a ir a otro. Porque la sociedad segmenta, si la sociedad está segmentada, para que la educación no se emmente, no puede considerarse, no puede el financiamiento darse a la demanda, tiene que darse a la oferta, tienen que haber instituciones públicas. Instituciones públicas. Y esas instituciones cobijan la diversidad de la sociedad. Y tenemos que ser capaces como país de que en esas instituciones el mercado no se meta. Ahora, ¿es posible eso? ¿Esto cuesta mucha plata? La pregunta no es esa. La pregunta no es si esto cuesta mucha plata. Porque, incluso, yo podría decir, de hecho, un profesor de la Universidad de Chile que está trabajando en esto, que está diciendo, mira, yo estoy tratando de ver si la economía chilena resiste el pago, resiste el petitorio del confecho. Si es que aceptamos las demandas del universitario, si es el país. Si quebró el país o no quebró. No quebró. Si esto es perfectamente posible. Y también lo saben los expertos. Es un tema ideológico, ¿no? Es moral. Es moral. Es ideología. Es ideológico. Oye, pero esta es... A ver, profundicemos en este punto. Esta noción que ustedes sostienen de la educación pública como esfera de derecho, ¿esto es lo que ustedes visualizan como un asunto de largo plazo? ¿Esta es la revolución, la transformación de las bases del modelo neoliberal en este plano? Revolución en ese sentido. Hablando de la toma de, no sé, para las inviernos, no sé qué. Claro, a ver... Porque esto es transformación de una noción ideológica que además, como tú bien dijiste, se ha naturalizado a nivel de sociedad, entonces nosotros compramos todo. Mañana vamos a comprar, no sé, vamos a comprar aire puro. O vamos a comprar, no sé, vamos a comprar, se compra la seguridad, se compra... Todo eso. Si esto es catalogar una revolución o no, yo, para mí revolución es otra cosa. Esto es un cambio profundo. Ya. Ahora, es un cambio profundo que significa que la señora que está en su casa viendo cómo se endeuda para darle un buen pasar a su hijo, la señora que está en su casa viendo cómo no se enferma porque en su trabajo no tiene derecho a enfermarse, yo le voy a decir, señora, usted tiene derecho a enfermarse. Usted no es menos chilena, no es menos ciudadano, usted no necesita ser pobre para tener derecho a enfermarse, usted no necesita ser rico para tener derecho a enfermarse. Usted es una persona normal y si en el invierno se resfría, está bien, no es culpa suya, no tiene por qué ir al trabajo enferma, no tiene por qué ir al trabajo con fiebre. Si su hijo es inteligente, si su hijo tiene aptitudes para el colegio o a lo mejor no las tiene, ese no es el punto, usted no necesita endeudarse porque es un derecho, es parte de lo que usted debiese ser y nosotros y el movimiento social siempre ha estado en estos años, el movimiento social siempre ha estado junto a la gente, es la respuesta de nosotros mismos, de nuestros barrios, de nuestras comunas, que la gente que se moviliza, los cien mil que van a la calle, eso es lo que le están diciendo. En el fondo, si es que esto es así, usted va a tener una vida con más tranquilidad, en que va a tener más libertad y por lo tanto va a poder relacionarse el niño que va al colegio, el niño que va al colegio. Va a tener su profesor va a tener una relación con su profesor principalmente docente, con cariño, con amor y no una relación comercial. El director que va a administrar su colegio lo va a administrar con criterios pedagógicos y no con criterios comerciales. Pero, a ver, ¿cómo se traduce esto en la política? Así, concretamente. La convocatoria de Confech hoy es final lucro. O sea, ¿han repuesto esta demanda como una demanda estratégica? Sí, sí, hablemos un poco de lucro. ¿Es una demanda estratégica? Porque bastaría, digamos, en una agenda corta, bastaría con hacer cumplir la ley, por ejemplo. Y ustedes van a bandera de Chufo. Esta es una lucha de largo plazo. A los políticos les gusta ofrecer soluciones expresas a las cosas y yo creo que el movimiento social y en particular la experiencia de nosotros en ese momento y como fundación nosotros no podemos decir eso. Porque somos responsables. Estuvimos en una pelea de largo plazo. De largo plazo. El lucro es un exceso. Puede haber focalización y subsidiariedad. O sea, puede haber conculcación de derechos sin que haya lucro. De hecho, en el diseño original de la dictadura no está presente el lucro en el diseño. El lucro es un invento posterior del mercado y de los gobiernos de la concertación. Ellos son los grandes responsables políticos del lucro en cuanto a exceso. O sea, acá el eje izquierda-derecha es muy raro. Si uno toma las medidas concretas que ha hecho el gobierno de San Piñera, es un gobierno más progresista que la concertación. O en términos objetivos. Y mucho más progresista que el de Michel Bachelet. Sin duda. Acá el tema es el siguiente. Este lucro ni siquiera es lucro en general. Es lucro con recursos públicos. Estos señores mercaderes de la educación ni siquiera han sido capaces de hacer negocio. ¿Qué es lo que te dicen? Te dicen estudia porque si no estás jodido. Endéudate porque si no no puedes estudiar. Con tu deuda yo te voy a ayudar si tú eres pobre y te voy a pasar unas lucitas del Estado. Y todo eso va a dar a mi lucro. O sea, estudia porque si no estás jodido. Págame porque la única posibilidad de estudiar soy yo. Y eso va a dar a mi lucro. Y yo con esa platita después la invierto en otras cosas y sigo ganando. A eso le llaman libertad. Ni siquiera han sido capaces de lucrar con su propio recurso. Hagan los colegios que quieran. Hagan las universidades que quieran y lucren todo lo que quieran. Y lucren lo que se les dé la gana. Si el punto es que estos tibos ni siquiera han sido capaces de lucrar con ellos solos. Y le han pedido plata le han pedido plata al Estado y el Estado se las ha dado. Oye, la incorporación de las federaciones de estudiantes de universidades privadas al CONFEC ha ampliado por supuesto el horizonte de demandas de esta confederación ha puesto en primera línea el tema del lucro de esto que estamos hablando ahora. ¿Cómo se garantizan los derechos de los estudiantes de las universidades privadas? ¿Derechos? Cuando yo fui dirigente estudiantil desde chicos desde el colegio hasta la universidad y recuerdo haber conocido muchos compañeros que trataron de construir organización en las instituciones privadas universidades institutos profesionales y centros de formación técnicas y los echaron y fracasaron. Eso pasa. Eso pasa. Y pasa todos los días. Acá está lo que está demostrado la condición objetiva que esto le da a la gente en su casa a los que la escuchen es que no le van a regalar nada. Todo lo que la gente que salió a la calle es producto de una década de esfuerzo de organización estudiantil en esos planteles. Esa agenda es el rebalse que me estás hablando tú. Esa es su agenda. La agenda del movimiento estudiantil de las universidades privadas. Es como ponerle freno a ese rebalse, a ese abuso. No hay un petitorio de los cabros de universidades privadas y otro de las universidades estatales. Hay una demanda común y esa demanda común tiene que ver con desmercantilizar la educación. Hay lugares donde la educación está más mercantilizada que en otros, sin duda, y por lo tanto esto es una batalla de largo plazo y que evidentemente tienen que haber conquistas parciales. Eso es lógico, tienen que haber grados, puede ser una y pueden ser otra. El punto es que sean conquistas que vayan en la dirección correcta. Porque lo que ha planteado el gobierno y lo que se escucha en el ámbito de los autodenominados expertos de educación es tratar de resolver este problema profundizando el mercado. Entonces, a los problemas del mercado en la educación los respondemos con más mercados. Más mercados, claro. Eso va en la dirección incorrecta. Lo que nosotros, para ser responsables hay que decirle a la gente, conquistas y avances parciales, sí, y en eso están de acuerdo rectores, estudiantes universitarios, estudiantes de universidades privadas, secundarios. A veces va a ser así, pero en la dirección correcta. Víctor, una última pregunta y nos vamos a pasar un par de minutitos. Un par de minutitos. En la política general, no la política estudiantil, sino que en la política... Escuchaba el domingo, creo, a Andrés Velasco, que se corrió a la izquierda así de manera... A la izquierda, por decirlo en una línea, ¿no? Y que está diciendo, sí, educación gratuita, menos para decir no sé cuantito. ¿Qué crees que va a proponer un posible programa de la concertación con Bachelet a la Cabeza o con el que sea? Ampliar la focalización. ¿Cuál sería un programa posible de ellos? A ver, yo creo que hoy día la discusión en la concertación no tiene que ver con el programa. No tiene que ver con el programa. La discusión en la concertación está en otro... en un mundo mucho más pedestre y mucho menos... menos... ideológico, incluso. La pelea en la concertación está en lo que todo el mundo sabe y lo que todos ellos lo reconocen en los pasillos. ¿Cuáles van a ser los equipos, los cargos, las plantillas? No me pueden decir que en la alianza que hay entre Partido Comunista, PPD y Partido Radical hay un acercamiento ideológico y programático. Yo todavía no tengo idea de cuál es la ideología del PPD y ojalá alguien me la explique. Yo, lo que sí me queda claro es que ahí hay una discusión pero no tiene que ver con elementos programáticos. A mí me gustaría poder referirme a eso. Me gustaría poder agarrar, tomar una declaración de algún político en la concertación y decir, mira, seriamente acá hay un planteamiento de fondo, de proyectos y yo lo único que veo son voladores de luces, negociación entre ellos porque todos ellos saben que la única posibilidad que tienen de llegar al gobierno es que se pongan todos detrás de Michelle Bachelet. La pregunta es ¿cuál es el ordenamiento que va a haber detrás de Michelle Bachelet? El problema es la concertación y no es el programa. El problema es la concertación no es que va a ser porque no hay nadie. No hay programa que es una palabra muy grande. Pongámosle consigna, pongámosle relato, pongámosle discurso. El que a la encuesta le diga ¿en qué le sirve a ganar? ¿Educación gratis? Mire, vamos a poner un ejemplo. Si en Chile votara solo gente mayor de 40 años que viviera en Cachillullo, el programa de la concertación estaría referido a la gente mayor de 40 años que vota en Cachillullo. Los eslogans estarían referidos a eso, las consigas estarían referidos a eso, el que sea. O sea, pero sí es cosa de ver la experiencia, de ver lo que vimos. Cualquiera. Soy el gobierno cambio, viva el cambio, viva la continuidad, soy la continuidad, soy el cambio, el que fuere. ¿En qué water de la moneda terminaron los programas de la concertación de la primera, digamos, del año? ¿En qué? ¿Cuándo es eso? ¿Se iban a revisar las privatizaciones? Se privatizaron más cosas. No se revisaron las privatizaciones, se privatizaron más cosas. Entonces, la discusión en la concertación no es programática. No es programática. Entonces, ¿cuál es el problema del movimiento social? El problema del movimiento social, el problema del nuevo malestar y de la gente que nos está escuchando, es que se pueden perder, se pueden perder en una discusión que es totalmente falsa y totalmente espuria. La concertación hoy día no tiene nada que ofrecer porque todavía no hay nadie que se haya parado y haya hecho una autocrítica de lo que se hizo. como concertación. Hay despuntes individuales de gente que un día está en una posición y un día está en otra. Y uno nunca sabe porque, por ejemplo, un tipo como Gerardi uno no sabe. Yo personalmente no sé porque puede ser que mañana el tipo agarra en un fusil y se va a internar la cortina. Uno nunca sabe. Ya, pero ¿tú no crees entonces que efectivamente se pueda permear, se pueda chorrear hacia... Independiente de que se pueda compartir, digamos, que hay un desván de absoluto que te falta de poder. Lo voy a decir así. La gente ya se dio cuenta que los políticos están en otra. Están en otra. Pero todavía no ha madurado lo suficiente el movimiento social para decir tenemos que tener una política nosotros mismos. Ese es el problema. Entonces la gente sabe que los políticos están en la suya, digamos. No están en los problemas de que tiene todos los días el chileno. Pero todavía esa gente no dice yo voy a asumir como una tarea propia y en ese intermedio va a haber gente que gobierne y que no gobierne. Puede gobernar Bachelet, puede gobernar Alamán, puede gobernar golpón. La pregunta es, gente como nuestra fundación o gente como los sectores más organizados, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a tratar de producir que estos sectores sociales emergen y que la gente construya su propia alternativa o se van a dedicar a ver en qué términos nos joden un poquito menos? Vamos a hablar más sobre Nodo 21 en nuestra entrevista. Muchas gracias Víctor Ollana, sociólogo, director, uno de los directores de Nodo 21 que nos acompañó en Contrapunto aquí en Radio Tierra. Hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto. Contrapunto